El Obamacare estaba programado para esta tarde, pero lo cancelaron debido a que no contaban con los votos suficientes y necesarios para pasarla. María de Lourdes García nos tiene algunas de las reacciones. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dio la cara y aceptó que no consiguió los votos necesarios para aprobar la medida que eliminaría el Obamacare. Es un día muy decepcionante para nosotros. Hacer cosas grandes toma tiempo. Ryan confirmó que habló con el presidente Donald Trump, quien le pidió que cancelara la votación programada para esta tarde. Ayer había fracasado el primer intento de votación. Vamos a vivir con el Obamacare por el futuro previsible. No sé cuánto tiempo nos va a tomar reemplazar esta ley. Mi miedo es que el Obamacare se va a poner peor. La propuesta de ley conocida como el Trumpcare proponía, entre otros, los siguientes cambios. Eliminaba el impuesto a pequeñas empresas o individuos por no tener seguro médico del Obamacare. Congelaba los fondos del Medicaid para los estados comenzando en el 2018. Eliminaba los impuestos del Obamacare a personas con ingresos altos empleados y empresas. Reemplazaba la asistencia económica basada en ingresos. Por su parte, la portavoz demócrata de la Cámara de Representantes Federal dijo que en esta batalla legislativa ganó el pueblo estadounidense. Hoy es un gran día para nuestro país. Es una victoria. Fue un gran día para nuestro país. Lo que pasó en la Cámara de Representantes fue una victoria para nuestra gente, nuestros ancianos, personas con discapacidades, niños y veteranos. Un reportaje de María de Lourdes García. Por su parte, el presidente Trump reaccionó anticipando a que el Obamacare va a explotar, así dijo, y que ese colapso va a traer que los demócratas tengan que negociar con él una reforma de salud bipartidista. Por ahora, los beneficiarios de Obamacare continuarán recibiendo los servicios que han tenido hasta el momento. Y nos vamos a Indiana, donde un inmigrante empresario está al borde de la deportación. Lo que hace peculiar este caso es que la esposa del hombre votó por el presidente Donald Trump, cuyas políticas migratorias son precisamente las que podrían separarnos de su esposo. Yasmin Beltrán nos tiene esta historia que solo verá en Noticias Univisión, Chicago, a las 5. Incrédulos, así se encuentran familiares de Roberto Berista Insegueda, un hombre mexicano que está a punto de ser deportado luego de presentarse a una cita de rutina con ICE el pasado 6 de febrero. Según su abogado y familiares, Berista Insegueda no tiene historial criminal y además cuenta con número de seguro social, permiso para trabajo y tiene licencia de manejo. Muy mal, devastada totalmente porque no está bien. De un día para otro le quitan al marido, llega a su casa y ya no duerme con él. Ya sus hijos preguntan por él y él ya no está. Berista Insegueda tiene esposa estadounidense y tres hijos ciudadanos. Lo irónico del caso es que su esposa votó por Donald Trump, creyendo que el mandatario solo deportaría a indocumentados criminales. Hoy intentamos hablar con la esposa, pero no contestó. De acuerdo con otros familiares, Berista Insegueda terminó en la mira de ICE cuando por accidente terminó en la frontera con Canadá durante un paseo familiar y fue arrestado por autoridades migratorias. Aparte de llevar casi 20 años en el país, es dueño de este restaurante en Granger, Indiana, donde hoy tanto empleados como clientes lamentaban la situación. No, se me parece injusto porque es buena persona, es buena persona y le da trabajo a cualquiera, cualquier persona. Tiene su familia aquí, sus hijos. Pienso que es un poco injusto. Él ha servido al público y son buenas personas y hacen buen servicio a la comunidad, dijo esta clienta. Por otra parte, ICE nos dijo que cuando Berista Insegueda violó su orden voluntaria, se convirtió en una orden de deportación. Vía telefónica, el abogado de Berista Insegueda nos dijo que intenta ponerle un alto legal a la deportación y que considera injusto que una persona como él sea deportado ya que no tiene antecedentes. Reportando desde Granger, Indiana, Yasmín Beltrán.